mientras hacía compras en el supermercado alguien me preguntó que yo llevaba puesto en mi brazo llevaba puesto mi monitor continuo para medir mi glucosa de levels en esta foto a las 11 y 45 de la mañana fue mi primer comida ok, esto es un deglose nutricional aproximado como ven aquí a las 11 y 45 mi glucosa estaba en 97 un poco alta porque estuve picando mientras preparaba la comida el número óptimo que estoy buscando para la glucosa en ayunas es entre los 70 y los 80 este gráfico rastrea mis niveles de glucosa a lo largo del tiempo lo que demuestra una respuesta estable a mi comida el gráfico indica cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos que como observa que la línea se mantiene estable sin grandes picos esto es un indicador de que mi cuerpo está manejando bien los alimentos que consumí aquí puedes ver que mi nivel de glucosa a las 2 horas estaba en 101 lo que buscamos es menos de 120 esta foto proporciona un análisis detallado de mi respuesta de glucosa mi glucosa alcanzó un máximo de 108 miligramos con un cambio de 11 miligramos desde el valor inicial porque esto es importante bueno, este aumento leve y controlado es ideal ya que evita picos elevados de glucosa que pueden provocar problemas metabólicos a largo plazo mantiene niveles estables de glucosa es crucial para prevenir la resistencia a la insulina con el tiempo la resistencia a la insulina puede provocar diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos al mantener estables mi nivel de glucosa apoyo activamente mi salud metabólica y redujo el riesgo de estos problemas el riesgo de estos problemas